Bien, mis amigos del internet, lo que estamos mirando aquí en esta pantalla es la hoja, una copia de la hoja original donde inscribieron en abril del 1930 la información del censo de mi familia en Comerío, en el barrio Naranjo de Comerío. Allí vivió mi abuelo de apellido Díaz y voy a tratar de enfocar para que usted vea la inscripción de mi familia donde aparece inscrito en esta hoja, según pueden ver, vamos a ver si podemos ver esto más claro, que dice Díaz, Díaz Hernández Jesús, Nieves Díaz Fidela, esos eran mis abuelos. Ahí debajo aparece Luis Díaz Nieves, Ramona Díaz Nieves, Alejandro, que es mi papá, era mi papá. Mi papá en aquel entonces para esa fecha tenía 22 años. Y después le sigue el resto de la familia, Julio, Maximina, el otro nombre, Isabel, Jesús, Ifraín y Gabriel y la más pequeña que todavía está viva, Díangelina. Díangelina tenía en aquel entonces tenía cuatro años de edad. Esto es un documento histórico, como le dije anteriormente, esto fue en comerío. Tengo entendido que dice el barrio, el barrio naranjo, a ver si lo puedo enfocar aquí. Dice el barrio naranjo, creo que dice comerío un poquito más arriba. De manera que mi cepa viene de ese lugar, de comerío. Así que los comereños pueden estar seguros que si buscan en el censo del 30, también pueden encontrar sus familiares. Este estudio no lo hice yo, lo hizo mi hija y logró conseguir esto de mi papá y también de mi mamá. De 1930. Así que si tienen la oportunidad deben buscarlo porque es buenísimo saber conocer la genología idea de uno para el récord. Así que le presento esto para aquellas personas que tengan interés en buscarlo. Pueden buscar la manera como hacerlo a través de Ancestry, el programa ese que uno paga una cantidad y lo puede utilizar por uso indefinido. Así que espero que hayan disfrutado. William Díaz de la ciudad de Jersey City. Y sigan mirando mi canal de Música Jibarack que estoy poniendo videos prácticamente todas las semanas. Gracias William.